Buenos días. Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, se está convirtiendo en el mejor desinsectante para liberarnos de insectos y desinfectante para liberarnos de purulencias de la política española. Tiene muchísimas virtudes Isabel Díaz Ayuso, no siendo la menor de las cuales en que, sobre todo, la de que en la primera legislatura, gracias al apoyo de Vox, porque no disponía de mayoría absoluta, y en estos últimos años, en los que ya dispone de mayoría absoluta, ha convertido Madrid en el motor político, institucional, social y, por supuesto, económico de España. Pero otra virtud, y no menor, es, como digo, la de limpiar de basura la política española. Esta gran política del Partido Popular, aunque los señores de la séptima planta les moleste y no estén invirtiendo ni un minuto de su tiempo en defenderla, es la que nos ha librado en último término de aquel, voy a intentar evitar los calificativos porque quería empezar muy fuerte, de aquel bulto sospechoso, como diría el maestro García, que era Pablo Iglesias. Jubiló a Pablo Iglesias. Jubiló después de la dirección del Partido Popular, ese partido que sigue aspirando a ser el gran aglutinador del centro-derecha liberal conservador en España. Jubiló a Pablo Casado y a Teodoro García Egea, que eran dos sujetos, otros dos bultos sospechosos, cuyo legado a la reciente historia política de España fue el de, y no son los únicos en ese partido, que lo han intentado perpetrar en los últimos años, tratar de pactar con una izquierda delincuencial y absolutamente asesina políticamente, que en cuanto pudo hizo como que no les conocía de nada, mientras que les pasaban a cuchillo por bajo cuerda. Un Casado y un Teodoro García Egea, que ni han devuelto el carnet del partido, ni el partido se lo ha exigido, ni les ha expulsado. Ahora, quien tiene todo el aspecto de que se va a convertir en su próxima víctima, va a ser el felón. Ayer, a última hora desde Bruselas, Pedro Sánchez Pérez Castejón, casado con una presunta delincuente, hermano de un presunto delincuente fiscal. Este sí. El padre todavía no es presunto delincuente ni es nada, pero hemos leído informaciones en los últimos días, que sitúan a su empresa o a la empresa de la cual cedió después la administración, o una persona también cercana a la pareja, a su hijo y a su nuera, según parece Playbol, o Playbol, se llamaba esta empresa, estaría en el foco de Hacienda, siendo la cuestión, básicamente, el trasiego de efectivo que, por lo visto, se manejaba en esa empresa y que a los señores de Guzmán el Bueno les ha llamado la atención, les ha salido de ojo, no mucho dinero, he leído 198.000 euros. También el padre, para su hijo, no para el que manda y gobierna, sino para el tenedor de acciones, tiene por ahí una donación de 240.000 euros, que habría servido, según parece, para comprar o para ayudar a la compra del palacete de Elbas, que no está o que no estaría suficientemente bien o explicada o documentada. Veremos. Ayer este sujeto se permitió el lujo desde Bruselas de insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Estás obsesionado, tío. ¿Tienes algún problema? Conocemos gente, conocemos incluso personas, o a lo mejor necesitas... Hay una escena muy buena, hay una escena muy buena. Lo digo porque estás obsesionado con Ayuso. Hay una escena muy buena en el presidente y Mrs. Wade, en la que Martin Sin, que es el presidente de los Estados Unidos, perdón, es Michael Douglas el presidente, y Martin Sin, que es una especie de jefe de gabinete, a un presidente que acaba de enviudar, no es el caso, Pedro, le deseamos muy larga vida a tu señora, creo que la llaman la pichona en los audios delincuenciales de los empresarios de la trama, pues en este caso está viudo, se ha quedado viudo, y está jodido, está desnortado, lleva unos meses un poco tomando decisiones erráticas, están jugando al billar, en una sala reservada, por supuesto, de la Casa Blanca, porque los presidentes son tipos a los que los aíslan de la gente, del ruido, de la sociedad, de las cosas, del mundo real, le dice, ¿qué le pasa o qué te pasa, presidente? Si necesitas una mujer, nosotros te la buscamos, te la procuramos, con total discreción. No sé qué te pasa, Pedro, pero estás obsesionado con Ayuso. Hace unos días la llamaste en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, la llamaste corrupta. Ayer, bueno, pues vuelves a cargar contra ella, y la acusas, la acusas, esto es querellable, tío, y yo que Isabel Díaz Ayuso, vamos, ya está tardando en ponerte una querella. No sé si una demanda civil, por calumnias, o una querella, una querella por injurias, o al revés, una demanda por injurias, y una querella por calumnias, porque calumnia es imputar a alguien de la comisión de un delito que no ha cometido. Y ayer acusaste a Isabel Díaz Ayuso sin pruebas de haberse beneficiado, tal vez, quizás, de haberse beneficiado, de haberse lucrado con las actividades profesionales de su pareja, que entonces no lo era, del señor González Amador. González Amador no es un presunto delincuente, tío. González Amador es un tío que como cientos de miles de españoles había llegado a un acuerdo, o estaba tratando de llegar a un acuerdo, en conformidad con la agencia tributaria, que increíblemente, y esto se tolera en un Estado de Derecho como España, y es el único caso, además, invierte la carga de la prueba y exige que te declines culpable para después llegar a un acuerdo contigo y rebajarte a lo mejor la sanción en un 20% o hasta en un 40%. Eso es materia, objeto de debate, de otro debate, y siempre que, o cada vez que viene por aquí Mario Garces, que además de amigo, y destacado miembro todavía, que lo es, del Partido Popular, es inspector de Hacienda, se lo pregunto. Bien, ahí podemos diferir el resto de los mortales con los inspectores de Hacienda, pero estaba en eso el señor González Amador, no es un presunto delincuente, como decías tú ayer, como dijo Bolaños, como presupone el fiscal García Ortiz, que este sí que está imputado, señores del país, no investigado, ni encausado, imputado, hasta 2015 era la terminología, que se articulaba legalmente, imputado. El presunto delincuente puede ser tu hermanito, ¿de dónde saca, para tanto como destaca, 2.200.000 pavos, con un sueldo de 50.000?